No me metan cosas en la cabeza porque si no me las metieron cuando tenía 10 años, ni 15, ni 20, ni 30, ¿ustedes creen que a mí me van a meter el cuchuflín en el ojo a los 70? No sean hueones. Entonces sí, yo lo digo responsablemente y no estoy ofendiendo, ni le estoy diciendo nada que no sea cierto. La señora, la señorita, que hoy día es señorita, venga, aunque tenga documentación de mujer, es hombre. Yo sé que esta huevada va a repercutir. Me da lo mismo, entiéndamelo bien, me importa un cuchuflín, porque lo que estoy diciendo en este instante es totalmente verídico. Nunca va a poder parir, nunca se va a embarazar, nunca le va a poder dar que mamar a un niño porque es hombre y tiene próstata. Le guste o no le guste.